Como parte de las actividades que se desarrollaron en el marco de la Semana de la Juventud en La Dorada, se llevó a cabo por primera vez una válida de moto velocidad en arena. Al encuentro llegaron cerca de 500 personas que tuvieron la oportunidad de presenciar el espectáculo en sus diferentes categorías y observar el talento de cada competidor, el cual llegaba con la intención de ocupar el pódium y llevarse los trofeos de los primeros lugares, pero que también participar en ese primer encuentro reunió a los mejores exponentes de esta disciplina y fue algo enriquecedor para los mismos. La cita se dio en una pista ubicada en el barrio Alfonso López, la cual es comúnmente utilizada para el disfrute de niños, jóvenes y adultos, pero que hasta ahora se idealizó en realizar una competencia tan grande y con el orden de logística adecuado, donde nadie dudó en asistir. 70 personas de diferentes ciudades del país atendieron el llamado de la División de Asuntos Comunitarios y enviaron un mensaje a la comunidad de que se pueden crear espacios aptos para aprovechar el tiempo libre y que no deben estar ligados con el alcohol. Juan David Hurtado, representante del Club Enduro, Dorada y Corredor, expresó su agradecimiento a la Administración Municipal por esta iniciativa que ofreció al doradense un espacio para compartir en familia, tener un momento agradable, lleno de mucha adrenalina y mucha felicidad, basados principalmente en la seguridad y garantizarla. Asimismo, el talento doradense se destacó en la Batalla de los Gallos. Allí, diferentes jóvenes dieron a conocer todo su potencial a través del canto y el rap, muchos de ellos con años de experiencia y otros iniciando, demostraron que se puede hacer arte por medio de las letras de sus canciones, lo cual los motiva y con el apoyo de la Administración Municipal pueden materializar sus sueños. Gracias a toda la juventud que estuvo hoy acá apoyándonos, apoyando a los talentos de acá de la Dorada Caldas y, pues, más importante que todo, apoyándonos como hermanos, porque hubo más de uno que entre sus falencias, pues, mejor dicho, ahí nos apoyamos. Esa canción es de mi autoría, junto con unos hermanos que están allá en la ciudad de Facatativa, en Bogotá. Somos tres, el grupo se llama La Real Frontera, aunque, pues, el día de hoy vine yo a representarlos a ellos. Por eso me tocó un poquito duro la letra, por eso me quedé un poquito con la letra, porque cantamos tres, entonces es algo duro. Doce participantes acompañaron esta jornada, donde en medio de la lluvia dieron lo mejor de sí, pero finalmente el ganador será quien grave con uno de los productores más imponentes de la ciudad de Medellín y de a conocer por el país su primer sencillo. José Luis Belandia, uno de los participantes, destacó que durante el evento se bebió un ambiente agradable, pues no se sintió la presión en la tarima, sino que, por el contrario, cantó con el alma como si lo estuviera haciendo para su familia. Ayuda mucho a incentivar a los muchachos a que dejen muchos vicios incorrectos para crecer y dedicarse a la música. Me parece que es una manera adecuada para incentivar a la juventud de hoy en día. La canción que canté es escrita, pues es de mi autoría, pues relata acerca de una persona que todos los días se pregunta el por qué esa persona lo dejó o no acabó de conocerla por completo. Eso es lo que quiere decir la canción. Finalmente, Richard Gallo, campeón del encuentro, envió un mensaje directo a la juventud basado en su experiencia como artista y adolescente. Que dejen la pereza, que se paren, que cojan un cuaderno y un lápiz, hermano, en vez de ir a coger una pipa y un moño. O sea, ese es un consejo. Qué pena hablarlo así, sin pelos en la lengua, pero pues así es que tiene que ser. Muchas veces, por uno no estar estudiando, por uno no estar ocupando el tiempo, por eso es que después la mala amistad llega, lo incita a uno a delinquir, a ir a fumar, a ir a tan, a tan, tan.